Qué gusto estar con ustedes. Este jueves tenemos 22 grados y se ha sentido seco el ambiente. Esto persiste por la noche con 13 grados, muy seco, despejado. Y recuerda estar atento a que se acerca el fin de semana y aquí le tenemos todos los detalles. Y la ansia de sus hogares, como deambulan a veces algunos jóvenes, amantes de lo ajeno, se preocupan, hacen la denuncia, pero a veces, como bien lo decíamos, pues no procede, no avanza. Y aquí tenemos un caso de un robo que de verdad son artículos. Afortunadamente son cosas materiales, Erick, pero el susto, el trauma. Así que vamos a estar atentos. Así las cosas en esta reanudación de la mesa metropolitana. Hubo pleito, hubo dimes, diretes y esto no terminó ahí porque justo cuando concluyó esta reunión, en entrevista, saliendo de la misma, pues el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, y adelantó que van a analizar, interponer una controversia constitucional en contra de esta repartición de recursos que se aprobó por los diputados en el presupuesto 2023. Y ante esto también hubo respuesta por parte del alcalde de Apodaca, César Garza, quien dijo que el Pacto Nuevo León va a continuar, y también respondió a estos señalamientos por parte de su homólogo de San Pedro. Así que continuó el pleito. Controversia constitucional, mi respuesta basada en lo que me dicen los avos es que sí se puede. ¿Lo vamos a hacer? No, no lo sé, pero sí hay espacio para una controversia. Miguel dice, voy a plantear una controversia, pues se querrá convertir en el logro de Nuevo León entero. ¿Le va a querer quitar el camión escolar a los niños de los ejidos, las patrullas a los municipios rurales, permitirle soluciones metropolitanas de vialidad a toda la ciudad? Es decir, es ir en contra del más elemental sentido de la lógica. ¿Cuándo se reanuden las sesiones en el Congreso del Estado? Todo esto conforme a la normativa y previo al paquete fiscal 2023. Los detalles contigo, Maite, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, Erick Rocha. Muy buenas tardes para ti, la audiencia. Informarles, efectivamente, que estamos apenas a unos minutos de que inicie una sesión con los diputados locales, precisamente en el Pleno para tratar la discusión de la ley inicial de la ley de egresos 2023 y además de toda esta trifulca que se registró en el transcurso de la tarde y noche del día de ayer. Recordemos que este documento, Erick, fue emitido con fecha del día de ayer, miércoles. Sin embargo, fue publicado hasta la madrugada de este jueves. Anoche, el Congreso local dejó en suspenso la aprobación del paquete fiscal completo debido a que se mantenía a la espera de que el Ejecutivo publique. Gracias. Gracias.